¡Hey! ¿Qué tal? Pero bueno, bienvenidos a una nueva edición de... ¿Por qué edición? Es un video nomás que voy a hacer de esto. Es la demo de Resident Evil Revelation que la pueden encontrar totalmente gratuita en Steam, o en sus Xbox, o en sus Playstations, o en su Nintendo Wii. ¿Por qué lo estoy grabando? Porque dije, mmm, interesante grabar Resident Evil, pero la demo solamente. No voy a jugar juego completo porque yo ya lo terminé en mi 3DS y a mí no me produce ninguna gracia jugar un juego que ya terminé. Lo encuentro aburrido. Pero la demo es entretenida, esperemos que tenga algo diferente. Vamos a ir a opciones, vamos a cambiar estas cosillas, por ejemplo, el idioma. Mira láser, mostrar tutorial, no, no necesito tutoriales porque ya lo sé, mostrar subtítulos sí, mapas sí, ok. Visualización, ¿qué tenemos acá? Lios, no me sirve, mando tampoco, a ver, vamos a ver mando. Sí, porque estoy jugando con mi control de Xbox en el PC, como siempre digo. Tipo controles, shooter clásico, shooter clásico, y ¿cuál es la diferencia? Detalles. Shooter clásico, shooter, clásico, clásico, usar hierro a B, giro rápido, ¿cuál es la diferencia? Apuntar, arma, disparar, ah, ya, no, tiene que ser shooter, estoy más acostumbrado a shooter. Vibración, predeterminado, control de cámara, no, predeterminado. Eh, ok, nada, ¿qué te voy a cambiar acá? Visualización, sonidos. Nada. Eh, ¿cuál me falta? Creo que ya lo he grito. Idioma, acá estaba, perdón. ¿Por qué lo voy a dejar en inglés? Porque, discúlpeme la gente de España, pero no me gusta, no, esperen, era, eh, español. El idioma no me gusta ni en español, ni en otro idioma, me gusta solamente en inglés, lo, el audio original. Vamos entonces a iniciar. Y lo voy a jugar en modo normal, porque el modo infierno es una patada en el culo, hay que tener tiempo para jugar eso y gana, porque no te aparece ni munición y los monos se demoran mucho en morir. O sea, solamente es arrancar o te violan. De cuenzo no voy a. Ok. ¿Crees que estas cosas se han llegado a Chris y Jessica? Miren, voy, voy, voy a intentar no spoilear. Voy a intent... Esto es un poquito... Esta escena es un poquito después del inicio, son como... media hora después, creo, porque la red debe ser así. Consigue un análisis 100% de Genesis, ok, voy a explicar eso. Eh, no me interesa este tutorial porque ustedes lo van a ver. Esto, esta armita, que ustedes ven, es el Genesis. Genesis sirve para escanear a los monstruos y cuando junta un poquito de... de esta cosilla, te da una... una hierba, y es la típica hierba que uno se dedica a fumar. Ah, y casi se me olvida también. Sirve para encontrar objetos, como munición y bla bla bla, y bla bla bla. Pero Jill, por favor. Me gusta como se ve Jill. Se ve un poquito más HD y un poquito... Se le ve todo un poquito más grande, creo. Y a grande me refiero por su trasero, se le ve demasiado grande. Pero no importa. Vamos a avanzar. Creo que es en esta escena... Como dije, voy a intentar no spoilear. Porque se me hace difícil. No, Jill, no te voy a contestar. Avancemos, por favor. He encontrado a Chris, pero está cajado ahí. ¿Puedes sacarlo? A ver. Ahora tengo que subir, porque si bajo... Sí, está todo cerrado. Ok, entonces vamos a encontrarlo. Jill, parece que es un callejón sin salida. ¿Con cuál corría? ¿O ya está corriendo? Se supone que ya está corriendo. ¡Esta mujer no corre! Tiene un poco de acondicionamiento físico. Para tener un trasero tan gigante que me tapa toda la pantalla. Ok. Creo que... Que a poquito. Sí, ya me sé la mayor parte de los objetos que hay por acá tirado. Porque este juego es en modo normal. Lo juego de dos veces. En el que no estoy recién empezando. No puedo más munición. ¡Ay! Pero, ¿cómo tan poco munición? 30 de 30. Ah, verdad. Después dan... Para mejorar las cosas, te dan un equipo que uno en unas cajitas las puede ir mejorando. Oye, amigo. Para masturbarte, por favor. O sea, seno. ¿What? Oye, pero no. ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Vete de acá! Vamos a aprovechar de hacer eso. Bien, me dio harto. Porque si no me hubiera dado menos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no se pille! ¡Que no se pille! Oye, pero yo caro la mira láser. Ah, bien. Morió al tiro. Hijo de puta. Ya lo investigué. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Y... Está sellado eso. Ok. ¿Esos fecales? Encontré... Ah, no. Perdón. Pensé que era... En el... Nada por aquí. Nada por aquí. Ok. No. Bien. El... Visualmente... El juego se ve mucho mejor. Que en 3D. Obviamente porque es una pantalla más grande que es la que estoy jugando. Y... Tiene mejores gráficos. Pero... Las sombras siguen iguales. Siguen con el mismo puto horror que la 3D. Y nos iba a desaparecer cuando ocupamos esto. No sé si se fijan que las sombras están como... Cuadraditas. Muy cuadraditas. Pero... Son detalles. Esto... Este efecto... Yo me acuerdo que el juego estaba bien hecho para la 3D. ¿Por qué? Porque si ven esas pequeñas y minúsculas partículas. Se veían hacia 1. Y era genial. De fuera llega... Una corriente de aire fresco. ¿Será porque está en todo pleno mar? Gil. Me gusta esa inteligencia tuya. Esos diálogos tan... Coherentes a veces. Ah, el objeto está por donde. Fuck. ¿Lo tenemos aquí? Nada. Espero que no me salga ninguno. ¿What? Oye. Oye. Detente, mujer. ¿Pero qué le están haciendo a eso? Ah. Oh, oh. No me acordaba que le hacían eso a Jessica. Ya, bien. Para los que no sepan, ella era Jessica. La compañera del regordete que teníamos nosotros al inicio. Que se llama Parker. Eh, Parker Luciani. Que es, creo que italiano. De descendencia italiana. ¡Eh, hijo de puta! ¡Suéltala! A ti te digo en el trasero. That ass. Se parecen a los monstruitos de amnesia. Como consejo, intenten romperle todo lo que pueden para que... No, la ataque está rápido. ¡Ah! ¡No, suéltame! ¡Sáquese a no de mi cara! Bien. Tengo ganas de grabar el gameplay completo, pero... ¡Qué chombada faca! ¡Qué chombada faca! ¡Aléjate! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos acá! ¡Gil! ¡Abre la puerta! Ahí se ven, hijos de puta. ¡Ahí se ven! Oye, pero no recuerdo cómo matan a esos tipos. No los puedo matar de acá. Es imposible. Y ya se la van a ir a violar. Oye, pero déjenla en paz. ¡Está muerta! Ok. Buenas tardes, señor. Vengo a predicarle la palabra del Señor Jesucristo. Y hace referencia a que los monstruos como ustedes tienen que ser violados... Facialmente con... ¡Bala! ¡Pero quédate quieto, pedazo de... ¡Coria! Que se... Ahí está. Murió. Vamos a investigar a ese tipo. Le vamos a fotografiar el trasero. Y me falta un poquito. Y... Bien. ¿Ven? Eso es lo que hacía. Esa es la única gracia que tiene esta mierda. ¿No me había fijado que tenía tan poquitas balas? Oye, pero no. Quédate quieto. ¡Stop! ¡Stop! ¡No! ¡Alejate! No te quiero hacer cam... ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Te estoy hablando! ¡Esta mierda! Se acaba de violar una chica. Una chica con... Una tipa rubia con los senos al aire. ¿Cuál es la finalidad de hacer eso en los videojuegos? Se supone que tú vienes a una misión seria. No acortejarte a los monstruos para que después te agarren por detrás y te... Te empiecen a violar. Ok. ¡Has cogido ya de camarotes! ¡Trip! Parker, no podía encontrar nada en la mujer, pero encontré una chica. Yo lo único que averiguó a esta tipa es que le gustan tener los pechos al aire. Y eso no es la mejor opción. O sea, si vas a andar con un traje, anda con el traje bien. No con el pecho al aire. No parece parte de la tributación. Tal vez pertenezca a otra organización. Tú eras compañera de Parker. Creo. Creo. ¡Ah, no! Esta no es la compañera de Parker. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! De más adelante van a decir quién es. Casi se me olvida. La compañera de Parker es otra. Otra tipa que también le gusta andar con los pechos al aire. Acá a todas les gusta andar con los pechos al aire. Es un mal que tienen. En... Creo que... Ah, sí, pues yo... ¡Pero puta madre! Otro... Espejo. Más. ¡Atrás! ¡Atrás, pedófilo pedrastra! Te voy a... ¡Muérate! Sí, tengo una portería del orto, pero no importa. Eh... Acá. ¿Ya se me olvidó lo que está diciendo? Sí, se me olvidó. No importa. Gracias, monstruito, por hacerme olvidar lo que está diciendo. Últimamente me pasa eso. Punto control. ¿Para qué quiere un punto control? Siento una demo. Ah, su... Sado ya de camarote. Por acá me va a aparecer otro hijo de puta. Eso estoy seguro. Pero nada de mano. Ok. Pero ¿cómo sale un monstruo de ahí? O sea... Eso es físicamente imposible. Vamos a registrarlo. Oye, amigo. Oye, amigo. Oye, amigo. Pero... Toma de encuesta. Estoy solita en este barco. Puta mierda. Con esa puntería... Voy... Pero... ¡Ah! Ahí. Pero... ¡Dios mío! ¿Cómo puedo hacer esta mala puntería? Esto es imposible. Eso. ¡Eso! Ahí se murió. Al fin. Dame balas. Quiero balas. Gracias. Por acá había otra cosa. Aparte de eso, sí. Aquí. Y... Vamos a recoger detergente para que Gil se vaya a lavar la ropa. Que es el lugar donde debe estar. Mentira. Son bromitas. ¡Son bromitas! No quiero que un grupo de chicas femininas me venga a atacar. Porque saben que yo hago bromas así. ¡Ah! ¡Dios mío! Voy a dejar de hacer ese tipo de chiste. Porque... Si no me van a terminar golpeando uno estos días en la calle. ¡Ah! ¡Maldito machista! ¿Qué le tenía que hacer ahora? Acá abajo. Llave a la zona de camarotes. 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 No recuerdo dónde se usaba esto. ¿No era por acá? No, pues ya entré acá. Y acá no había nada. No. Acá me quedaba algo más. Creo que eso es balas. Eh. ¿Balas? Sí, balas. Y más balas. Ah, no. Hierba. No recuerdo maldita sea por dónde era. A ver, vamos a intentar devolvernos solamente. No me quedo. ¡Puta madre! ¡Ya apareció otro! ¡No! ¡Pero está cerca! ¡Aléjate! 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 ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Te moriste bien! Así me gusta. ¡Me apesta! Que aparezca en la nave porque tengo el sonido fuerte y más susto. Para los que no les guste, por ejemplo, el cambio que tiene este juego, este Resident Evil, con respecto a que si deberían ser zombies, ¡me importa una mierda! A mí me gustó el juego. Creo que ha sido una de las mujeres que ha jugado en el último tiempo. Venga, venga. Un pequeño animal con retraso y deformidades. No me vaya a agarrar. 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 Y sé que tengo mala puntería. Giremos por aquí. Nada. ¡Bien! ¡No! ¡La puerta! ¡Gil! ¡La puerta! ¡No! ¡Stop! Gracias. Hacia acá abajo. Tengo como que... Ok, creo que sí. Tenía que devolverme todo. Ahora debería poner una cancioncita de música de espera porque creo que es lo que necesitamos. ¡Pero puta madre! ¡Parker de mierda! ¿Cómo te voy a hacer eso? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Me asustó! Ok, vamos a abrir. ¿Hace algo que me gustó la llaga de Camelota Straight? ¡Chris! ¡Chris! Lamento decirte, Jill, que es un maniquí. ¡Muajajajajaja! Un maniquí perfectamente hecho de Chris en tan solo dos días. Y algo totalmente casi imposible, pero no importa. ¡Beltro! Acá no peleamos contra Umbrella. Acá peleamos contra un imbécil que tiene una organización llamada Beltro. Y él se llama Beltro, pero la organización en general le puso Beltro. Y otro dato, este juego iba a estar hecho en una mansión en medio del océano y ese personaje que va caminándose ya era Hank. Pero no. Acá no quisieron poner a Hank. Quisieron poner a un tipo de Beltro. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Algo random que vaya a grabar. Por ejemplo, esta demo. Que lo acabo de hacer. Y tenía ganas. ¡Nos vemos! ¡No olvides! ¿Sabís qué? Me importa una mierda. Si quieres suscribirte, te suscribes. Si le quieres dar like, le da like. Yo soy feliz si lo haces. Y si no, no importa. Sé que te gustó el video igual. ¡Nos vemos! ¡Chaito!